Va por ahí, con ese pelo, hay todo canoso No se pone Grecia Tostín, ni Luis Formel O ha hecho películas con Julia Roberts, con Jennifer Lopez y con Bruce Willis Y en todas ha salido con el mismo careto Es Richard Dere Es Richard Dere Hay una peli en la que hace de millonario Que se encuentra una gachi por Beverly Hills Y entonces se van los dos a un hotel Y el de recepción, que no es ningún tonto Hace como que se cree que ella es su sobrera Y cuando el drama está ya desatao A mitad de película van y se enfadan Es una mezcla entre Cenicienta y prostitución Es Richard Dere ¡Arriba Sevilla! Es Richard Dere Hay unos monos inteligentes y unos humanos Y se ve que los humanos no saben hablar Pero es que resulta que hay uno que se ha hecho mal en la garganta Y los tratan así como muy mal y a latigazos Y los meten a una jaula Hay monos también Hay otros que no son tan malos Y se hacen amigos de los monos Y luego resulta que al final Ahí está la estatua de la libertad rota Y ahí dice Yo os maldigo El chatón gestón El chatón gestón No voy a decir otra ayuda Y vas a flipar, mira Hay unos monos Y hay unos huesos Y un monolito Y los monos tiran los huesos Así pa' arriba Y entonces sale una nave especial Siempre me ha causado un cierto Como un lío mental ahí, ¿no? Un mono, un hueso Y entonces sale una nave espacial Y hay un ordenador Que funciona mal Y por encima de las de Melendi Pero eso está claro Y de las de Pedro también Hay un ordenador que funciona mal Y que se llama 9000 Hall ¡Es 2001! ¡Es 2001! ¡Es 2001! ¡Es 2001! ¡A Mercedilla! ¡Todos juntos! ¡Los 15.000! ¡Es 2001! ¡Ya está! ¡Aplaudinos!